3, 2, 1, tiempo, 3, 2, 1, tiempo Así es como yo entro y te los muestro Yo no sé ni lo que hacer porque me da pereza tirar a un amigo Pero igual te revieso, hey, así es como te lo suelto Tú eres el mota, un idiota que no sabe de esto Gano la cuota y en el minuto te descuento Abre la boca que vas a participar en esto Lo tuyo no está en esto, hey Cuando tú rapeas la gente te pide stop Por favor para, mi calor gana Yo le doy amor a las bases con frases Me cuida otro, estoy rapeando como un loco O no tanto, da igual, te va a dar un infarto Va a dar un infarto porque de esto ya estoy harto Lo entiendes puta, me camuflo frío como un lagarto Me quieren hacer el yo los niñatos No pueden hacerlo hermano, soy el típico niño malo que rompe el plato No entiendes hijo de puta, yo parto en el beat Me quieren tocanar, me da pereza contra ti Empieza a rezar si te toca contra el buen MC Porque la destreza no la tienes dentro del ki No entiendes puta si se hace un uno o dos Cambio base, un poquito de oído, estamos dormidos Chavales, va un aplauso Págame, págame Que ni plátanos Lanzamiento de plátanos ¿Queréis cambio? ¡Cambio! No, 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 no Tres, 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 tres. Estamos trapping Holy Holy Crate. Si me pongo underground es un whole train. Lo entiendes puta, yo siempre rapeo muy bien. Solo tengo una cadena, pero aspiro a tu chains. Mira loco, como rebano rapero. Quieren ganarme todos en el juego. Son unos tontos cabrón, yo estoy cómodo porque mato a X-Wips, yo es borrego. Estoy tranquilo hermano, dije hasta luego. Ya no quise ser un cabrón, me fui para el cielo. Ey, loco, lo juro. Cuántos raperos quieren lo dan duro. Quieren igualarme y no pueden hacerlo porque va a doscientos contra ese muro. Claro que lo siento contra esos raperos que se creen muy calientes y si no son exuro. Tú quieres ganar una, mi no puedes hacerlo, soy tan gana, le doy duro. No eres tan gana, tú eres muy malo, mi pro si te ganas. Si te estoy parado, la cosa es muy clara, te lo dejo claro. Tú a mí no me ganas, que vas preparando todo lo que haces. Mira como yo, aquí te he ganado. Claro que ya vas a una cadena, pero no eres de esclavo. Es de comerte mierda en el cien pies humano. Mira como sabes que el rap parece que gano. Ey, mira como yo, no, para en el freestyle se la leí, soy el rey y se la clavo. No tengo ganas de matar al retrasado que tengo al lado. Porque mi amigo aunque sea un poco fracasado. Pero yo igualmente ya sé que te he matado. Porque yo tengo la bala y ya la he incorporado. Mira como está viniendo la gente con el patinete. Como yo le coja, le tiro un tiro como CR7. No hay más carrer de la mente. Llevan el patinete eléctrico. Callaron la boca que mi estilo es esquizofrénico. ¡Tiempo! Chavales, un aplauso. ¡Jajaja! Ya se queda la mitad. Se van a quedar. Se van a quedar. Se van a quedar. ¡Jajaja! 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 ¿Qué haces? ¡Jajaja! ¿Estoy bien? ¿No? ¿Todo ok? ¡Uno! ¡Se la lleva la réplica! ¡Se la lleva la réplica! ¡Va chicos! ¡Réplica! ¡Un poco de ruido, joder! ¡No! ¡Ay, no es bueno, eh! Se acababa. ¿En qué estás? ¿Qué pasa? Estoy cansado, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? ¿Para qué tenga que gritar yo, hermano? Oye, la podemos hacer dos pasos. No es que no me da mucho, ¿vale? Ya, bro. Chicos, voy a ser clara. Hay poca batería en la cámara. Rápido. Bueno, se usa un móvil, si no. Da igual, 10 minutos. No me da mucho, hermano. No me da mucho, hermano. Te dan 100, hermano. No me da mucho. ¿Tienes o no? Tengo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Cambio! 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 dejo su pussy mi droga claro que jodo al rapero porque yo estoy en la ola tu quieres ganarme broda no puedes hacerlo ahora porque tu eres el sol pero yo soy la supernova lo entiendes pues va claro que en el tráctico no va quieres que haga tu estilo de mierda broda me pongan como el trueno no va a hacerlo de la moda que sea un estupido se meta en la droga fuck all fecas de mierda que creen que son buenos pero conmigo ya pecan no puedes ganarme mi hermano me siento en lata ni tu hoe pues hizo la sueca hey loco tu pecas si te pones contra mi eres un peca tu no puedes ganarme tengo la energía infinita cabrón me siento como un tesla cambio ah creia que acababa pero bueno nunca pasa nada soy el que mataba dentro de la jugada fuertes marcaba mira como se me pillaba mira como al rapear yo te rompo te hago cada encima del bombo soy ronaldo te gana el gordo yo lo se como yo puedo sonar sabes que yo tengo estilo electro mental me da mucha pereza seguir rapeando contra este subnormal que lo tengo demasiado visto y me da igual pero me la suda sabes que al rapear yo tengo la estructura un libro de autoayuda de que cabrón si me conozco ya demasiado si se que esa mierda que tomo mi hermano para mi nunca ha sido bueno si se que eso es malo me apeno pero sigo con ese palo me importa una mierda lo que digan raperos tu no eres cordo solo tienes relleno 10 yo te niego el paso para entrar a esta beat para estar con los mejores hermano en palma y en marrachí para que entiendan loco como se puede pillar de cualquier forma un beat para que entiendan loco de verdad en la calle cabrón lo que es la street un aplauso va 3 2 1 se lo lleva a lil fluca un ruido para